No logro convencerlo para que me dé una explicación lógica a lo que está pasando. Yo todavía sigo dándote la oportunidad de que pienses qué responderle al público, porque hasta ahora lo que me has dicho en otras cámaras no me convence ni a mí. Peor a la gente que tanto te quiere y que está muriéndose de celos en casa. No tienes palabras. Me parece de más. Quisiera que lo veas. ¿Se quedó mudo? No, 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 eso me parece injusto.